hola hola mis amigas y amigos hoy vamos a tocar la segunda parte del vídeo de los tipos de prótesis que se pueden hacer sobre los implantes dentales soy el doctor alex martínez y si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que hago nuevos vídeos y también te invito a seguirme en mis redes sociales las voy a dejar por acá instagram facebook y twitter vamos con el vídeo muy bien ahora que tenemos claro el proceso en el vídeo anterior de cómo es la prótesis unitaria sobre implantes dentales vamos a tocar en este vídeo los tipos de prótesis ya parciales que pueden haber sobre implantes dentales entonces vamos a poner diferentes ejemplos y espero que te queden muy claros vamos con la presentación en este momento muy bien vamos a ver diferentes tipos de ejemplos de prótesis parciales fijas sobre implantes dentales en esta ocasión esta es la segunda parte y vamos a hablar exclusivamente de prótesis parciales fijas ok vamos a dar una tercera un tercer vídeo para hablar ya de prótesis totales fijas y removibles para que puedan tener ustedes esa información también pero como el tema es muy amplio vamos a entrarle de lleno ahorita a esta materia muy bien acordemos que las prótesis parciales son aquellas que sustituyen varios dientes no todos pero sí varios entonces hablamos pues generalmente son prótesis de 3 4 o más dientes si recordamos el primer vídeo al cual pues aquí le voy a dejar un vínculo si ustedes no lo han visto vayan a verlo porque es donde hablamos de prótesis unitaria y describo todas las partes los componentes que son muy importantes de un implante así que ahora ya no me voy a detener mucho en eso pero aquí les dejo el vínculo para que puedan ir a ver ese vídeo y luego regresen acá muy bien acá por ejemplo tenemos ya esto lo vimos en el vídeo anterior verdad tenemos dos implantes colocados nuevamente son de conexiones de hexágono interno como podemos ver acá y estos son los perfiles de emergencia si temas que ya describimos anteriormente muy bien entonces acá hemos puesto estos estos implantes en esta configuración ya que el espacio que se va a rehabilitar corresponde a tres dientes uno que debería ir acá otro que debería ir acá y otro que debería ir acá entonces esto al hacer prótesis parciales fijas sobre implantes nos permite utilizando dos implantes en este caso por ejemplo nos permite rehabilitar más de dos dientes en este caso vamos a colocar tres piezas dentales las piezas van a quedar unidas o ferulizadas como 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 decimos es decir que entre ellas ya lo vamos a ver más adelante no se va a poder pasar el hilo dental como se hace entre un diente natural como se podría hacer en este espacio acá pero van a ver técnicas especiales de higiene y por qué se hacen prótesis parciales fijas y por qué me podrán preguntar algunos por qué no poner un tercer implante acá para dejar los tres dientes individuales la pregunta es muy buena y es válida muchas veces hay varios motivos uno de los principales es el motivo económico porque agregar un implante dental adicional pues implica algunas veces una elevación de presupuesto de la inversión y algunos pacientes se les hace un poquito más complicado hacerle frente a ese tipo de a ese tipo de inversión entonces siempre se analizan opciones alternativas y la prótesis parcial fija es una muy buena opción como podemos ver en este caso que ya tenemos los implantes regados verdad recuerden que yo no voy a mostrar cirugías en esto en estos vídeos por lo por lo que mencionaba en el primer vídeo porque para no no lastimar sensibilidades hay personas que son muy sensibles a ese tipo de cosas entonces las cirugías no las vamos a mostrar pero si ya estos implantes están listos para regarse si bien es cierto yo realizo en mi práctica toda la parte quirúrgica voy a evitar hacerlo por esto que les explico muy bien vamos a ver la siguiente diapositiva para que veamos lo que serían ya los abutment colocados aquí lo estamos viendo estos son ya en los implantes que vimos en la diapositiva anterior aquí tenemos ya puestos los pilares protésicos o abutments verdad este caso particularmente fue un caso muy bonito les cuento porque en este en el pilar posterior aquí no había hueso en altura suficiente para poder poner este implante y tuvimos que hacer una regeneración de hueso con una elevación de seno maxilar se llama ese procedimiento me comprometo en otro vídeo hablarles de injertos de hueso y de cómo generar hueso cuando un paciente le falta para poder poner implantes pero en este caso pues ya este para llegar a este punto estamos hablando de que nos tardamos unos 9 a 10 meses más o menos desde que el caso inició hasta este puntito en el que estoy acá donde vemos los los pilares muy bien estos son los abutment lo más importante en este caso es que sean paralelos para que la prótesis que se va a colocar tenga una muy buena adaptación y pueda ser confortable para el paciente vamos a ver a continuación la prótesis aquí la tenemos es una prótesis en este caso hecha en metal porcelana si bien es cierto puede ser hecha también en otro material que se llama circonio de igual manera vamos a explicar en vídeos más adelante vamos a hablar de materiales dentales y de todo el abanico de posibilidades que hay para para hacer las piezas dentales artificiales pero en este caso pues vemos esta prótesis metal cerámica y como les decía incluye tres piezas dentales en este caso los dos premolares superiores y la primer molar y llegamos hasta ahí una paciente muchas veces un paciente rehabilitado hasta primer molar es un paciente funcional y que que puede llevar su función masticatoria con mucha normalidad muy bien entonces aquí estamos viendo los conceptos de lo que sería una prótesis parcial fija ahora le llamamos prótesis pues claramente porque son ya elementos artificiales que llegan a sustituir dientes naturales verdad le llamamos parcial porque incluía varios dientes es decir no es uno solo pero tampoco son todos entonces una prótesis parcial y le llamamos fija porque esto queda queda fijado queda cementado a los pilares que vimos en la diapositiva anterior y no puede ser removido a menos que lo haga directamente el odontólogo el que se encargó de hacer el procedimiento verdad muy bien vamos a ver otro ejemplo aquí tenemos otro ejemplo en esta ocasión este es uno estos son los dientes de abajo aquí vemos los dos caninos o colmillos como le llamamos verdad colmillos inferiores los dos caninos inferiores el izquierdo y el derecho y hemos puesto los implantes aproximadamente a la altura de lo que serían incisivos laterales inferiores quiere decir que este puente va a ser de cuatro unidades vamos a poner cuatro dientes acá que hacen falta soportado sobre estos dos pilares que estamos viendo acá nuevamente podemos ver que son implantes de conexión de hexágono interno ahora y ahí vemos la rosca en el fondo donde irá el tornillo que que adapta al pilar protésico es decir al pilar sobre el cual se va a montar el puente notarán ustedes verdad que en los diferentes casos que les voy mostrando los colores de las plataformas de los implantes son diferentes si han sido observadores podrán ver que hemos visto verdes hemos visto color morado verdad y hemos visto estos que son celestes generalmente esto depende del diámetro del implante y del sistema del implante del sistema implante que estemos ocupando marcas etcétera en este sistema que que he utilizado acá este estos implantes celestes son de un diámetro de 3.2 milímetros es decir es todo el diámetro de acá de la plataforma mide 3.2 milímetros y se usan principalmente o se usan mucho en incisivos laterales verdad y también en dientes antero inferiores que son los de esta región que están entre el canino y el canino en la parte de abajo en la mandíbula muy bien abajo y adelante en la mandíbula verdad vamos a ver a continuación la prótesis ya colocada sobre los implantes muy bien aquí la vemos verdad que tenemos uno dos tres cuatro dientes aquí la estamos viendo desde arriba es una vista superior verdad esta zona con la con la que ellos mastican aquí pueden ver una ligera extensión si se fijan esto es lo que se miraría en la parte de enfrente y esto sería la parte de atrás lo que da hacia acá está la lengua verdad entonces vemos ahí estas pequeñas ahí alcanzamos a ver donde donde se estarían conectando los implantes al puente fijo se ve ese polvío por acá que muy probablemente sea el talco de los guantes de látex esa impresión me da la cerámica porque la cerámica es completamente lisa y brillante como estamos viendo acá y pues entonces en este caso la razón de haber usado la prótesis parcial fija es la misma que les explicaba hace un ratito verdad con dos implantes los dos implantes nos permiten hacer una rehabilitación de cuatro dientes completos esto nos permite ahorrarle costos a muchos pacientes y acá el paciente tendrá que aplicar una técnica de higiene especial con un hilo con un hilo para limpieza de prótesis que se usa para prácticamente enhebrar por la parte de abajo las prótesis fijas pasarlo por esta zona y poder hacer toda la higiene del sector que está ahí entre el puente y la encía para mantener una higiene idónea y que y que eso se mantenga completamente saludable y funcional vamos a ver otro ejemplo muy bien tenemos acá otro ejemplo más vemos muy parecido verdad al caso que vimos al inicio solo que en esta situación es un puente inferior es el arco inferior el que estamos viendo nuevamente vean acá si se fijan estos implantes en su plataforma son de color verde son implantes de 3.7 de diámetro muy bien lo mismo vemos sus perfiles de emergencia ya formados implantes listos para ser rehabilitados se les colocan sus pilares protésicos o abotment y luego tenemos ya una prótesis igual acá en este caso es metal cerámica montada sobre los dos implantes nuevamente en este caso si se fijan es una prótesis en la cual estamos viendo un premolar y dos molares quiere decir entonces que este implante está colocado en la región de segundo molar y este implante estaría colocado en la región de segunda premolar por ende la prótesis o puente fijo como le llamamos va a ser segunda premolar primera molar y segunda molar inferior de igual manera ellos quedan unidos entre sí y el paciente va a necesitar utilizar una un hilo dental especial verdad un hilo dental para limpieza de prótesis fijas para limpiarlo ya que no podrá pasar un hilo dental normal acá como repito esto se hace por cuestiones muchas veces de presupuesto aunque no siempre es así también hay ocasiones en que es lo más indicado eso depende de cada de la evaluación de cada caso por eso es que el diagnóstico de este tipo de tratamientos tiene que ser personalizado y es por ello que para nosotros como profesionales a veces sobre todo ahora con esto de las redes sociales y esta interacción que se genera lo cual es maravilloso porque es un medio de comunicación con nuestros pacientes pero los pacientes a veces nos tendrán que entender que bien a veces es limitado el nivel de información que les podemos dar sobre recomendarles algún tipo de tratamiento o hacerles estimaciones de presupuesto debido a que no necesitamos evaluarlos para poder ver cuáles son las mejores alternativas verdad muy bien vamos a continuar porque les queremos algo muchos de ustedes estarán preguntando lo que les decía porque he estado mostrando casos de prótesis donde en dos implantes sujeto varios dientes y entonces ahí no se puede pasar el hilo dental ya les explique por qué pero les voy a mostrar con este caso que también en muchas situaciones se pueden hacer los dientes individuales verdad es decir no es que haya una no hay una contraindicación para para no hacerlo verdad vamos a ver en este caso si se fijan acá faltan las molares inferiores aquí estamos viendo premolares verdad ahí vemos que tienen sus sus rellenitos o empastes como les llaman en otras regiones que van a ser tratados también porque iban a ser sustituidos pero estamos en la fase implantológica en este momento y podemos ver que tenemos acá preparados ya los implantes colocados con sus perfiles de emergencia vean ya listos donde vamos a colocar piezas individuales es decir que este paciente sí o por por colocarse sus piezas individuales para poder simular de la mejor manera posible la dentición natural y poder usar ahí su seda o hilo dental para higienizarlos etcétera verdad muy bien vamos a ver el siguiente caso perdón vamos a ver el siguiente paso que es la colocación de los agotment aquí están ya los pilares protésticos colocados y podemos ver como les muestro acá que son individuales verdad y si este paciente va a llevar sus piezas individuales y vamos a ver la siguiente y ahí están colocadas ya vean aquí si tenemos primer molar segundo molar completamente independiente a un lado primer molar y segundo molar completamente independiente en el otro lado aquí si es 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 como podríamos decir una de las más grandes simulaciones de lo que sería una dentición natural porque el paciente va a poder pasar su hilo dental ahí con normalidad y sus cuidados pues van a ser muy parecidos a tener sus sus dientes naturales vamos a ver el siguiente vean acá es una combinación acá este pacientito un pacientito ya en la década de los de los 80 años entonces tratamos de ser de darle mucho enfoque a la funcionalidad a no hacer pues mayores esfuerzos quirúrgicos para no someterlo a esfuerzos muy grandes sino que realmente tratar de ser lo más lógicos posibles en el abordaje para red para devolverle su función masticatoria que era lo que este paciente añoraba y acá en este caso en el lado en este lado que vemos en nuestro lado derecho verdad vemos que aquí hemos optado por colocarle un puente fijo un implante acá al final y un implante de agapar de la premolar no removimos su coronita metálica porque estaba muy bien adaptada y el objetivo como les digo un paciente ya de 80 años arriba su objetivo era su función masticatoria soñaba con volver a comer con volver a probar sus alimentos que a masticar a triturar por comer sus sus comidas favoritas entonces vamos a darle esa orientación al tratamiento así que a este lado hacer una prótesis fija y al otro lado le vamos a colocar muelitas individuales porque hacia atrás ya el hueso era muy delgadito ya no había forma de colocar un implante de ahí a menos que se hicieran regeneraciones sociales que como explicaba pues no tenía sentido en este caso por lo que por lo que platicamos con el paciente por sus objetivos por su edad etcétera vamos a ver el resultado y aquí lo tenemos vemos que a un lado estas dos piezas vean muy bonitas piezas metal cerámicas también en este lado pues son completamente individuales el paciente las va a utilizar como piezas naturales limpiándose con su hilo dental dándole su cuidado normal y al otro lado hicimos una prótesis fija en este caso las tres están unidas la una a la otra y soportadas por los implantes dentales que están ahí debajo actuando como pilares así que pues ahí tenemos el caso les he mostrado varios casos de prótesis fija y hemos aclarado el concepto de por qué a veces se pueden usar prótesis fijas unir varios dientes en un mismo puente y cuando en otras ocasiones también se pueden poner implantes uno a la par del otro y hacer rehabilitaciones con dientes individuales verdad me interesa mucho que eso nos quede muy claro y una cosa más sólo para para terminar es que una paciente me preguntó en redes sociales si había una diferencia entre cuál era difícil era lo mismo poner puentes que poner implantes entonces yo le prometí que le iba a explicar eso lo voy a hacer acá muy brevemente porque creo que podríamos hacer un vídeo explicando esas diferencias pero no le quiero no quiero dejar pasar la oportunidad de responder esa pregunta y vamos a ver aquí tengo una comparación este lado es una corona individual de metal porcelana metal cerámica colocada sobre un implante dental ok muy bien en tanto que al lado derecho a este lado tengo una corona metal porcelana también metal cerámica es decir esta corona y esta se parecen mucho pero en este caso en el caso del lado derecho esta corona está cementada sobre un diente natural esto que vemos acá es la muelita del paciente la propia muela natural eso sí tuvo que ser tratada con endodoncia con tratamiento de conducto radicular si tienen dudas sobre la endodoncia igual podemos hacer vídeos o pueden ir al sitio web mío yo les voy a dejar por acá un la dirección por si quieren ahí hay un vínculo donde se les explica lo que es el tratamiento de endodoncia pero básicamente en lo que consiste es en entrar limpiar limpiar los conductos porque hay un nervio enfermo o inflamado generalmente adentro del diente sin embargo el diente se puede salvar no es necesario extraerlo y mantenemos ahí en el hueso las raíces naturales del diente del paciente o de la muela del paciente y eso es lo que hemos hecho en este lado esa sería básicamente la diferencia verdad que por ejemplo cuando un diente un puente se pone sobre dientes naturales vemos esta configuración porque el paciente ha mantenido sus dientes verdad igual en este caso pues sería una corona individual y luego tenemos en el lado de la izquierda aquí el paciente perdió su muelita completamente o sea ya no había fue necesario entonces colocar un implante dental y luego de colocar el implante dental es que ya le podemos a él poner una corona de porcelana entonces como podemos ver las coronas tanto esta como esta que son coronas metal porcelana son muy parecidas en su configuración la diferencia está en quien la soporta en este caso la soporta una muelita natural la propia muela del paciente porque fue posible salvarla por medio de una endodoncia y en el lado izquierdo aquí si no aquí la soporta un implante dental porque ya no esa pieza ya se había perdido entonces básicamente esas serían las diferencias me interesaba mucho que la estuviéramos clar y les agradezco mucho su atención estén pendientes porque vamos a hacer un tercer vídeo donde vamos a explicar ya las prótesis totales o prótesis muy grandes para poder rehabilitar cuando ya faltan todos los dientes en un paciente como sea como se puede abordar eso a través de implantes dentales muy bien y con esto terminamos este segundo vídeo sobre los tipos de prótesis que se pueden hacer sobre implantes dentales espero que te haya cubierto mucha información haya aclarado muchas dudas que puedas haber tenido sobre este tema no olvides suscribirte a mi canal darle activa la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subo nuevos vídeos seguirme en mis redes sociales también compártelo si gustas en tus redes o con algún familiar o amigo a quien tú consideres que la información le puede ser útil si tienes todavía alguna duda adicional no olvides dejarme en la cajita de comentarios te estaré leyendo al igual si quieres que toque nuevos temas en otros vídeos soy el doctor alex martínez y te deseo mucha fuerza